A cuatro días de las elecciones, el panorama aún no es claro para ningún aspirante. Así lo demostró la última encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Según esa medición, Fabricio Alvarado de Restauración Nacional se consolida a la cabeza de la contienda con un 16,9% del apoyo, mientras que Antonio Álvarez de Santi de Liberación Nacional tuvo una ligera recuperación, alcanzando el 12,4% de la intención de voto. Para nosotros es una encuesta, como todas hay que respetarlas, hay que analizarlas. Yo nunca soy crítico ni negativo con respecto a las encuestas. Tiene algunas diferencias con respecto a otras mediciones, en donde nosotros aparecemos más altos y en primer lugar, pero bueno, es una medición que hay que tomar en cuenta, hay que analizarla. Y que también refleja algo que ya en general viene apareciendo en las demás encuestas, que tanto Juan Diego Castro como Rodolfo Pisa se han quedado ya rezagados en la carrera. No muy lejos de estos candidatos se encuentra el oficialista Carlos Alvarado, quien tuvo un repunto importante pues en una semana creció del 6% al 10,6%. Esta refleja algo que ya veníamos viendo en la calle, en las redes sociales, que era el crecimiento hacia el PAC, hacia nuestra opción. Lo tomamos con optimismo, pero haciendo un llamado a la gente a seguir trabajando, a seguir convenciendo uno a uno a esas personas indecisas. El candidato de integración nacional, Juan Diego Castro, es el aspirante con la caída más vertiginosa, pues perdió 7 puntos y se queda en un 8,6%. Él pasó de ocupar el segundo lugar en la encuesta a estar en el cuarto puesto. El caso concreto de Juan Diego, efectivamente una situación mediática muy poderosa que estuvo enfrentado a un medio grande, que estuvo acompañado de otro medio, que efectivamente tenía una campaña contra él muy fuerte, era evidente a simple vista. Creo yo que ha tenido un efecto en algún modelo decisorio del electorado. Pero esperamos que con la demostración de que es un estadista, que tiene posiciones fuertes, con la necesidad que tiene realmente el pueblo de Costa Rica, de que se solucione un problema mayor como el de seguridad. Rodolfo Pisa, candidato de la Unidad Social Cristiana, sigue aferrado al 8% que ha tenido en el mes de enero. Y muy tranquilo de ganar las elecciones este próximo domingo 4 de febrero. Por supuesto que depende finalmente de la voluntad del pueblo y por supuesto de que Dios así lo permita, que la salud y las condiciones de la sociedad también lo permitan. Eso es lo que puedo decir. Yo sigo muy confiado en el contacto con la gente y además con otros datos de otras encuestas que tenemos nosotros que son bastante optimistas. En el sexto lugar de la tabla aparece Rodolfo Hernández, del Republicano Social Cristiano, quien pierde apoyo y se desploma hasta llegar al 2,8% de la intención de voto. En esa encuesta, pero hace dos días esa no era la situación y por eso quiero ver la siguiente encuesta, aunque entiendo muy bien que las encuestas son fotografías de un momento dado y por eso les digo que la encuesta real, la encuesta donde la gente decide quién quiere que le gobierne, va a ser el 4 de febrero. El estudio también resalta la alta volatilidad del votante. La cifra se ve más clara en el voto de los indecisos, que con solo una semana la diferencia se amplió, pasando del 27% al 36,5%. La medición se hizo entre el 24 y el 26 de enero y se entrevistaron a unas 1.200 personas vía telefónica. El margen de error es de más o menos 2,8 puntos porcentuales.